hola hola a todos bienvenidos otro día más a mi canal monique moore para los que no me conocéis soy mónica y estoy encantada de estar otro ratito aquí con todos vosotros bueno hoy os traigo un vídeo de productos terminados he dicho no puede pasar de hoy tengo la caja bastante llenita hay un poco de todo así que vamos a comenzar con el vídeo bueno vamos a comenzar con maquillaje y siempre con maquillaje no con cuidado facial y siempre comenzamos desmaquillándonos no limpiándonos la piel para limpiarnos la piel yo he estado gastando este último mes estos discos de deli plus son los grandes los maxi no me han disgustado no están mal pero me quedo con los de primor con los de primar los de primar la verdad que les veo más compacitos un poco más gruesos y parece como que me resultan más cómodos a la hora de usarlos estos los compré porque no me pillaba un poco a desmano el ir a primar y necesitaba discos y dije venga pues tiro con estos y les he gastado todos pero los de primar los que los conocéis me da igual los chiquitines que los grandes los chiquitines los suelo usar para los ojos y los grandes para el resto de la cara pero es que son mis favoritos sin duda y relación calidad-precio una pasada estos si no es por otra necesidad no les volveré a comprar después que hacemos pues de algún producto hay que echar no a los discos pues yo acabo de gastar este agua micelar de kiotis by stanhope que la verdad que me gusta mucho ahora han sacado este mismo este agua micelar para pieles grasas o pieles mixtas que es un poquito más mi tipo de piel no la he probado todavía la probaré pero yo ahora he estado gastando esta que es para pieles normales y medio bien la verdad que hay que reconocer que no he notado ni que me secara la cara ni al revés ni que me diera más grasa no me ha ido muy bien probaré la de pieles mixtas por decir que la he probado pero está la verdad que si tengo oportunidad cada vez que salga de oferta la compraré sí que repetiré con ella me gusta no para usar para desmaquillarme yo la uso por las mañanas cuando tienes la te levantas de la cara de la cara de la cama y tienes simplemente la suciedad que ha ido soltando tu piel por la noche porque ya sabéis que por la noche se regenera la piel es cuando las células trabajan y eliminan la suciedad y la suciedad pues te levantas y la tienes en la en la cara no pues yo esas esas mañanas todas las mañanas me limpio la cara con agua micelar por la noche se usó un jabón pero por la mañana uso agua micelar y ésta la he acabado y repetiré con ella un ok la doy me encanta y después del agua micelar aunque el agua micelar ya se supone que es limpiador y tónico que es dos en uno a mí me gusta usar un tónico y éste le he usado si nuestros lo enseño bien de royal velvet de oriflame cosméticos oriflame y la verdad que me ha gustado y eso que es un tónico especial para pieles secas más tirando a secas que no es para nada mi tipo de piel pero a mí me ha ido bien la limpiadora no la he gastado sí que viene limpiadora y tónico que son iguales los envases no le ha gastado gastado el tónico porque pues en algún envío me lo han mandado o algo y dije bueno pues le voy a gastar y no me ha disgustado yo si tengo oportunidad o me cuadra la oferta o algo pues no descarto el repetir con él la verdad que a mi tipo de piel no le ha ido mal a pesar de no ser una piel seca me ha gustado y la verdad que huele muy rico tiene infusión de iris negro y polvo de diamante no infusión de iris negro me estoy equivocando solo infusión de iris negro que ya vale que esta es la flor del iris y no me ha gustado para nada este sí también voy a repetir si me cuadra a repetir y más cositas después de la buena limpieza hay que echarse una buena protectora crema de día pues yo la última que acabo de gastar este mes este collage de oriflame cosméticos y esta sí que es especial la verde veis que tiene la rayita verde y el envase es verde es especial para pieles mixtas grasas que es mi tipo de piel y la he gastado muy a gusto es más más que queda un poquito aquí así recojo el culín mira es una textura un poquito más gelatinosa la crema para piel seca es más densa o sea más ligera perdón y esta es más densa es una textura más de gel huele muy rica muy a fresco muy a limpio a plantas porque está hecha con células madre vegetales no tiene parabenos y está hecha con células madre vegetales y esto lo que hace es reactivar la piel para que produzca colágeno de forma natural sabes que el colágeno es para llegar a una edad en la que se deja de producir de forma normal no se produce cada vez más lentamente entonces pues esta crema lo que hace es ayudar a que las células reproduzcan ese colágeno más rápido y la verdad que esta crema la llevo usando ya unos cuantos años desde que salió no recuerdo ahora exactamente cuánto tiempo pero desde que ha salido la llevo usando y me encanta esta es la específica de día para pieles grasas mixtas grasas y repito seguro 100% y estoy mirando que está no recuerdo si llevaba algo de protección solar sí que hay una que lleva protección solar pero ésta no está no lo pone no lo recuerdo además estas de 50 mililitros bueno ya lo veis el tamaño normal de cualquier crema y esta es un acierto total estoy encantada con ella tanto con la de día como la de noche la de noche no le ha acabado pero la de día ya se me ha acabado pues está otro acierto repetimos también vale y luego ya pasamos con maquillaje y para mis cejas acabo de acabar este gel para fijar las cejas de oriflame de la línea jordani gold que ya os he comentado en algún vídeo anterior que la línea jordani gold es la línea de alta gama que tenemos en oriflame me encanta esa línea uso muchísimas cosas de esa línea porque me parece fabulosa es una línea anti edad es una línea que potencia muchísimo la belleza de la mujer una línea de maquillaje y tiene es muy completa y este es un gel para fijar las cejas en el tono clarito yo uso el tono claro el tono brown claro y no sé si pondrá aquí el número tiene el cupillón que peina muy bien la ceja y la fija muy bien y pone el tono a ver si lo pone que me parece que no no tiene que poner en algún sitio si aquí el brown gel no sé si lo vais a apreciar pero ahí lo pone el brown gel ahí es el tono más clarito hay dos tonos es este el clarito ya es que yo tengo la ceja muy clarita y y luego otro tono un poquito más oscuro y esto estoy encantada también con él es más ya lo tengo repuesto en me parece que en el vídeo de unboxing de oriflame os enseño este este producto que ya lo había pedido de este no me gusta quedarme sin él porque lo uso casi a diario y no porque estoy muy poco maquillada como veis estoy muy natural pero si no lo uso siempre a diario me pinto con el lápiz y luego fijo con el gel pues este otro que hay otro que repetimos y luego para las pestañas acabo de gastar esta máscara de pestañas la volumen blas está un poquito ya ha borrado el nombre aquí la tenéis de la línea de the one de oriflame y es una máscara de pestañas que el momento que salió me pareció lo más una maravilla hoy que ha sacado oriflame ha sacado otras varias máscaras de pestañas sinceramente este cupillo ya no me agrada me parece un cupillo muy chiquitito es de de púas de silicona y ya le he acabado de gastar pero como que ya se ha quedado un poquito corta pero en cuanto a que es que ha sacado varias máscaras de pestañas detrás que me parece que son la leche hay una que te abre los ojos como las alas de las mariposas que es la que estoy gastando ahora mismo que me tiene enamorada te hace unas pestañonas enormes y está ya pues se me ha quedado un poquito escasa entonces está creo que tengo alguna una me parece sin empezar y bueno pues la gastaré así un poquito para cuando no tenga nada importante o simplemente me quiera dar un toquecillo a las pestañas pero no va a ser de mis favoritas ya no la volveré a comprar comprar las nuevas que han salido que me encantan y me parecen un acierto y una maravilla porque oriflame en cuanto a máscaras de pestañas es que cada una que sale es más maravillosa todas me encantan pero esta ya no la volveré a comprar bueno y ya pasamos con ambientadores quien me conoce sabe que soy una forofa de los ambientadores me encanta es que tengo un mal con los ambientadores compro cada ambientador que sale lo tengo que probar todos me gustan todo es que tendría ambientadores en todas las esquinas me parece una pasada pues este lo acabo de gastar es mi favorito de ambientador de spray para un uso rápido de stanhope ya veis de la línea de hogar de stanhope es tiene un olor muy dulce se llama dulce verano tiene un olor como os lo explico tiene una mezcla de flores con frutos rojos o sea es brutal como huele dura muchísimo y lo que hace es yo este lo hago le tengo siempre tengo uno en la cocina y otro en mi dormitorio en el baño tengo otro pero de otro en los baños tengo otro pero de otro aroma y esto siempre lo tengo en la cocina que aunque tengo otro puesto de continuo este lo uso pues en un momento determinado lo típico que entras y dices y huele raro huele algo raro no pues flis flis y lo que hace es eliminar ese mal olor de repente y luego mantiene un olor muy rico y este se puede echar en los tejidos porque no moja en exceso y no deja mancha y este olor en particular me encanta hay tres olores este que es el rojito que es un poquito más pues eso lo que os digo más entre floral y frutal uno azul que se ve océano y el otro naranja que no me acuerdo ahora de qué es pero este es el que más me gusta este la verdad que me apasiona el azul le tengo destinado a los baños no sé es como el de océano el de pino es como un olor que me recuerda a baño pues este ya le he gastado me encanta de estos gasto muchos duran mucho pero es que este siempre 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 le tengo en mi casa es más tengo ya aquí en mi cómoda guardadito el nuevo veis hay lo que me estoy dando cuenta que me he equivocado vale este es el naranja y este es el rojo este es más de frutos rojos más intenso a frutos así que cuando le he olido no me reno lo reconocía este es más del olor de frutos rojos y este es más un olor entre mezcla de flores y frutas es un poco más like pues este es el que estoy gastando ahora lo veis que está llenito el líquido está lleno y este está ya terminado este le gasto le gastaré hasta que saquen otro que me guste más me encanta bueno y ya empezamos con complementos nutricionales o complementos vitamínicos o llamando como queráis ya he gastado mi cajita he acabado mi complemento de de pastillas para vitaminas para fortalecer el pelo y las uñitas ya os he hablado en otro vídeo sobre este tratamiento si alguna está interesada que me lo ponga abajo en comentarios porque os hago si queréis un vídeo especial explicándose más en profundidad en qué consiste el tratamiento de pelo para fortalecer el pelo y las uñas o los todos los complementos un poquito que hay y nutricionales en la casa buenles de oriflame cosméticos solo me tenéis que poner en los comentarios ya sabéis abajo me lo ponéis y yo encantada os explico todo lo que sé o todos os intento solucionar todas las preguntas ya que oriflame tiene un médico nutricionista que le podemos trasladar las preguntas y si tenemos cualquier duda nos lo soluciona vale pues yo ya he acabado mis cuatro cajitas por esta primavera de complemento para el pelo y las uñas sabéis que el tratamiento consiste en cuatro cajas como esta pues esta ya era la última y este año en septiembre pues no sé si empezaré otro tratamiento o no depende como me vea el pelo de momento lo tengo estupendo está fuerte está sano crece fuerte y sano y súper rápido es lo la ventaja que tiene el cabello fuerte y sano pues crece mejor entonces y evitas la caída claro yo en primavera se me suele caer mucho y en otoño también y utilizando este tratamiento pues haces que pare la caída en seco o se puede caer pues un poquitín pero de forma natural lo normal de día a día nada exagerado no si no sufres ese ese de repente esa caída bestial que dices madre mía que me está pasando y las uñas se endurecen mucho 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 crecen súper rápido también lo mismo que el pelo ya que están sanas y no se me parten una gran ventaja bueno pues ya este también cada año lo repito ya a veces dos veces al año lo uso en primavera y en otoño se pueden usar los tratamientos que queráis mientras hagas un descanso entre tratamiento y tratamiento del pelo de 10 días luego puedes volver a empezar otro ciclo de cuatro cajas pero bueno ya no sé no me enrollo con este con este producto si tenéis más dudas me preguntáis o si queréis que haga un vídeo específico también me lo contáis y yo encantada pues este siempre estará conmigo vale y otro complemento alimenticio que esta vez lo estoy gastando de dos en dos por eso os voy a enseñar dos súper cajas es del wellness pack este es el tratamiento de wellness pack de mujer he gastado dos cajitas os explico porque este viene bueno las bolsitas las enseñé en el vídeo anterior estas cajas están vacías evidentemente porque están las dos acabadas solo viene el prospecto es lo que suena y vienen bolsitas en cada bolsita como viene aquí especificado vienen dos capsulitas de omega 3 una capsulita de astaxantina que es regenerante celular y una capsulita de minerales y vitaminas yo en vez de tomar ahora en primavera en vez de estar tomando una sola bolsita en cada desayuno esta primavera me he tomado dos bolsitas en cada desayuno y os explico por qué yo siempre en primavera soy un poco alérgica me da alergia el pues el polen el cambio estacional y el de primavera lo sufro más este año encima que está haciendo un tiempo que está súper raro no quiere hacer bueno pero de repente un día tienes calor de repente al día siguiente te baja la temperatura a mí esos cambios bruscos me afectan muchísimo y encima aquí en el norte donde yo vivo pues es que los cambios son mucho más bruscos entonces he decidido me lo comentó una compañera pues tómate dos sobres ya verás como te afectan mucho menos y lo notas menos en cuanto a la alergia estoy mejor en cuanto al estado físico me encuentro con más energía con más ganas muchísimo más activa y los cambios no me están afectando en absoluto y me tomo dos sobrecitos cada día por eso este mes he gastado dos cajitas porque vienen 21 sobres en cada caja entonces al gastar dos diarios pues he necesitado dos dos cajas otra cosita beneficiosa del Wendless Pack no me he cogido en todo el año toco madera que tengo aquí un mueble de madera no me he cogido un catarro en lo que llevamos de año ni anginas ni catarro nada estoy estupendísimamente y eso las vitaminas tengo los análisis perfectos gracias a mis complementos alimenticios bueno todo hay que ayudarlo con un buen descanso con una buena alimentación todo pues ya sabéis que todo influye pero esto para mí es brutal maravilloso siempre está conmigo esto sí que no descanso lo tomo todos 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 los días del año al principio se descansaba cuando iba de vacaciones la verdad que lo notaba es que mi cuerpo como que me lo pide pero ahora lo tomo siempre de continuo llevo años como cinco pueden ser o incluso seis años tomando lo puede ser y yo antes mis análisis eran un desastre siempre tenía variantes que si un poco el hierro más bajo el tal más sal más bajo ahora tengo todo súper compensado y muy bien y es que me siento muy bien aparte de que los análisis lo enfocan es que yo me siento muy bien con mucha energía y con mucha vitalidad así que os animo a probarlo y lo mismo lo dicho si queréis que os explique más detalladamente qué consiste qué tipo de minerales lleva de vitaminas todo pues os hago un vídeo específico y me enrollo me explayo un poquito más pues esto es todo amigos la caja ya está vacía ya hemos ya hemos acabado los productos terminados de este de este mesecito y si os gustan este tipo de vídeos también me lo dejáis por aquí abajo y hacemos alguno más o las dos de compritas o de sugeridme a ver que os apetece ver bueno pues lo dicho si os ha gustado el vídeo se ha entretenido aunque sea un poquito dadme un dedito arriba porfa compartidos en vuestras redes sociales así lo ven más gente y me ayudáis y suscribiros por aquí abajo y si le dais a la campanita al lado de suscribirse os va a avisar cada vez que suba un vídeo y así pasamos otro ratito pues hasta el próximo vídeo nos vemos chao chao y y y Gracias por ver el video.